¡Dale que estoy con él! ¡Ay! ¡Fuego! Cierro, me están flechando. Estoy muerto, estoy muerto. No tengo mis trapos, no necesito el arco. No necesito más de yan. Me agarro la tarjeta, la tarjeta. ¡El tipo está quemando! ¡Toma, 80! ¡No! ¡Toma, Dandel! ¡No! 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 ¡Toma, Dandel! ¡Tengo mini! ¡Ah! Bueno, ahí hay! ¡Mira lo que se está comiendo el lobo este! ¿Dale? Mira, aquí hay más escudos. ¡Abra, abra, aguante! ¡Ay, sí! ¡Adiablo! ¡Ay, puta juego, hijo de la chica! ¡26 le quitan! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se está quemando! ¡Toma, se está quemando el tipo! ¡Toma! ¡Se está quemando el tipo! ¡Se está quemando el tipo! ¡Se está quemando el tipo! ¡Vamos para allá, muchachos en él! ¡Sigue, sigue! ¡Ay, pero si viene otro! ¡No te preocupes! ¡Todos los veces! ¡Y pa' que lo veas! ¡Oh! ¡Deleteado, deleteado, deleteado! ¡Bienísima! ¡Necesito material! ¡Ay, man! ¡Esta fuego ya me tiene hasta la madre! ¡Ahí me esquivó algo ahí! Sí, yo tengo uno. Aquí tengo uno de 50 para acá. Tachi, ¿necesitas escudo? Yo me voy a esquivar ahora mismo. Ahí hay uno de 50 y acá hay otro. ¿Tienen materiales usted? Sí, ¿necesitas? Venga. Gracias. Gracias. No es por nada, pero fue intensa esa parte ahí. Ajá. O el fuego yo los venzo, no te preocupes. Todavía alcanzamos a revivirlos y nos vamos hasta allá. Sí, en Zeto. Aquí hay un carro. Y hay más mechis aquí. Ah, pero si nos vamos en el carro, si no... Déjame ir, Joe. Yo voy, que no tienes que ir. Ok. Vámonos dos. ¿Dónde sale un pavito ya? Uy, esta me gusta. Ya. Yo no la escucho, yo no. Estoy muerto. ¿No escuchas la música? Estoy muerto. Hijo de la... Estás ahí, gente. La que está ahí. La que está ahí. Se va atropellado. Son los que quedan. Son los últimos. Son los últimos. Se acabó. ¡Eso es! ¡Era el último! ¡Buena! 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 ¡Buena!